¡Bienvenidos a El Gortuber! Hoy probaremos con el campeón argentino de Salto con Garrocha Cuatro veces campeón norte sudamericano en Perú 2013 Con Lucas Presas, Fuenzo Hernández Gort ¡Y nos vamos del Mundo de Agua! ¡Tres, dos, uno! ¡Empujamos, empujamos! ¡Esto no es caerme como siempre me pasa! ¡Era! ¡Para acá! ¡Chao! ¡Cuídense! Bueno, ahorita se acabó el campeón ¡Mirá para adelante! ¡Mirá para adelante! ¡Miren esto! ¡Miren quién entra andando! ¡Yuuu! ¡Mirá para adelante! ¡Mirá para adelante! ¡Mirá para adelante! ¡Mirá para adelante!